muy mediático, nadie como él para gestionar un vestidor que está alí caído y lógicamente lo hizo durante los tres años anteriores, consiguió tres champions, pero ese listón está muy alto. ¿Habrá cambios? Eso sí, le preguntaron a Florentino si Mbappé o Neymar y dijo que los dos, es una piedrita al tejado parisino, a ver si Sissú es la llave que les abre entonces la puerta del Bernabéu. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar y poner lo que siempre esté este club, lo que es, es poner el club donde tiene que estar y ahora lo único para mí es mañana empezar a trabajar. Me fui del club es porque lo necesitaba para mí, pero la plantilla lo necesitaba, un cambio después de haberlo ganado todo y porque tomé la decisión de volver, yo creo que porque me llamó el presidente y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy y si te equivocas. ¿No tenías ninguna deuda? Te equivocas, no, ninguna duda. Y aquí he vuelto pero ahora, pero cuando me marché era para mí la mejor solución para todos, no solo para mí. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar, pero como tú decías, después del final de temporada, lo que había que hacer y yo creo que tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, había que hacer un cambio y ya está. Bueno señores, esta es la tercera temporada del Real Madrid con 13 entrenadores, en la 2004-2005 estuvieron Camacho, García Ramón, Luxemburgo, en el banquillo Merengue, también con Florentino como presidente, porque siempre hay una constante en esos momentos. Bueno, ya hablaremos de eso con alguien que viene con la gasolina y el fósforo en otra mano. Y está con nosotros Álvaro Morales, el incendiario Álvaro Morales. Pero siempre ha argumentado, mi Carolina. Por supuesto, como debe ser, como debe ser. Uno no puede pelear desde la emoción. O la emoción argumentada, le gusta mejor. La subjetividad argumentada. Así es. Porque a la hora de opinar puede ser objetivo, porque es una opinión. Por supuesto. ¿Está listo para jugar, falso verdadero? Totalmente. Usted siempre está listo para jugar. Gracias. Usted siempre está listo también. Vamos a comenzar entonces, falso verdadero. Si Levin Zidane comete un error al volver al Madrid después de esas tres Champions, lo mencioné. Tres Champions consecutivos, un listón muy alto. Que te van a juzgar por ese listón. Falso, porque descansó nueve meses y ahora ganará un sueldo mucho mayor. Así que no es un error, simplemente se capitalizó aún más. Ah, ahora. O sea, que se fue para que lo extrañaran y le subieran el sueldo. Bueno, entonces no hay ningún error. Ah, verdadero. Claro, sí. Tres Champions ocultan muchas cosas, porque es maravilloso ganar la Champions, ciertamente. Pero lo hizo más por sus jugadores que por su gestión técnica. Él es más de gestionar el vestidor. Exactamente. Él es un tipo que tú lo ves, te merece respeto, te calma los egos porque lo hizo en algún momento. Pero... Ganó tres Champions, pero perdió. Jugaba bien, no. No recordaremos el juego del Madrid. Por lo menos yo no. Ganó tres Champions, ¿cierto? Pero, ¿cuántas ligas perdió? Solamente ganó una. Y hay que recordar que en su última Champions, bueno, se enfrenta a un Paris Saint-Germain sin Neymar. Después acuchillan a la Juventus. Después acuchillan al Bayern Múnich, que también lo habían acuchillado una temporada antes. Y posteriormente no solo acuchillan a Liverpool, sino que lo atropella el cavernícola de Ramos. Este Zidane gana esas tres Champions no porque sea un gran estratega, simplemente porque gestiona los egos que, por ejemplo, Benítez no podía hacer. Pero funciona. Le funcionó, digo, mimó algunos egos, pero tiene las orejonas ahí en la vitrina. Que le estaba costando, incluso su gestión ya había sido un problema. Porque dijo, no, que no salga Bale, no, que no salga Benzema, que se queden todos. Y no les alcanzó. O sea, que esto es culpa también de él, entonces. Sí, por supuesto, entre otras cosas. Él regresa, yo pregunto, ¿por qué no te quedaste entonces? Y sabía que no iba a conseguir. Pero es que cuatro años en un equipo élite, dice Sir Alec Ferguson, y fíjese que él estuvo, mentira, Carlonche, que uno tiene que estar cuatro años y se va, salvo Ferguson. Pero realmente estaba en la élite como guardiolaco del Barcelona, porque te digo, esas Champions son maravillosas, las tiene, sin duda. Pero, ¿y en la Liga? Yo me acuerdo mucho de la capacidad estratégica de Zidane. O sea, que si no lo gana todo, mire, tengo que preguntarle la siguiente. Me acuerdo mucho de la capacidad estratégica de Zidane en un partido contra el Leganés. Esa es una exhibición de que el tipo no sabía ni hacer cambios. Nunca gestionaba, por supuesto, cuestiones defensivas de media cancha. O sea, el tipo es, quiero que todos estén contentos. Él les daba vacaciones a algunos, terribles Zidane en algunas cosas. Pero tres Champions solucionan muchas cosas. Está complicado. A ver, si Zidane pagará el precio de regresar al equipo sin posibilidades de título en este momento y sin ese hombre gol que se llama Cristiano. Totalmente. Va a ser muy caro. No va a contar con el mejor jugador en la historia del fútbol, como Cristiano Ronaldo. No va a contar con el mejor jugador en la historia del club, como Cristiano Ronaldo. Ahora es donde se pondrá a prueba. Quedan 33 puntos disponibles. O sea, quedan 11 partidos. O sea, que usted todavía piensa que el Madrid puede hacer algo, meter la mano allí. Porque yo lo doy por descartado. Yo diría que si es tan buen técnico, con un equipo que todavía tiene a 8 jugadores, por lo menos Madrid ya lo ganó, pero que han estado nominados al Balón de Oro, por lo menos esos 33 puntos tendría que ganarlos. A ver, el Barcelona. Sí, pero ya quedaría que el Barcelona y el Atlético se resbalen también, ¿no? No te estoy diciendo que va a ganar la Liga. ¿Por qué? También lo propio lo van a hacer el Barcelona. Claro, por supuesto. No depende de ellos, no están sus manos. Pero esos 33 puntos, si es tan buen entrenador, si es tan buen gestor que eso sí lo ha demostrado, pues tendría que ganarlos. Tendría que ganar esos 33 puntos. Yo lo veo cuesta arriba. Usted está pidiendo mucho ya. Y además, ¿cómo va a gestionar? ¿Cortua o Kellor? ¿Kellor es su muchacho? Ahí van a empezar los problemas. Yo creo que eso va a ser un detalle. ¿Qué va a hacer con Karim Benzema? ¿Lo va a volver a defender, a retener? Karim Benzema no ha tenido una mala temporada, pero en los momentos claves. El problema es que tiene tres buenas y tres malos y así va, es muy intermitente. Ahora, ¿el escenario ideal para darle una oportunidad a Hugo Sánchez era este? Totalmente para Hugo Sánchez. Hugo Sánchez lo han menospreciado mucho y sobre todo en el ámbito mexicano. Muy común de ciertas clases privilegiadas que menosprecian a quienes venimos del producto del esfuerzo, de la clase del producto del esfuerzo. Hugo Sánchez viene de una colonia humilde como La Balbuena y terminó ganando cinco pichichis. Y decían, no, no la va a hacer en el Atlético de Madrid. No, no la va a hacer en el Real Madrid. Es más ídolo que si da a Hugo Sánchez. Entonces, por supuesto, ni lo comparo con Solari. Solari era un actor de reparto. No, pero ya va, Solari era banca. Solari era un actor de reparto. Perdón, pero era banca en la época del 2005-2006. ¿Qué experiencia tenía Zinedine Zidane y Solari como director técnico? Estaban ahí adentro, esa fue la única diferencia. Ok, esa es una diferencia. Pero, ¿Hugo ya había sido campeón en México? Es más. ¿Hugo ya había dirigido en España? ¿Sabes para mí qué perjudicó a Hugo, que está de este lado del mundo? Si él estuviera en el Valladolid, da igual, en el Levante, en el que sea. Que había estado allá. Sí, pero ¿hace cuánto no dirige Hugo? Eso es lo que le termina, para mí, restando. Además, a ver, Solari era la orejita y el niño consentido de Florentino. Y por ahí viene Raúl. Pero era el momento ideal para Hugo. En dos años, es más. En dos años está Raúl. Y usted va a decir qué experiencia tienen las juveniles del Madrid. Mucho se puede dudar de la capacidad también, muchos dudan de la capacidad táctica de Hugo Sánchez. Pero les voy a decir una cosa, para eso hay cuerpos técnicos, para eso te asocias con personas, como él se asociaba con Egea, como él se asociaba con Carrillo. O sea, yo voy a un lugar y me traigo a los mejores también. Yo voy a un lugar y me la llevo a usted también, por supuesto. Y usted me dará consejos y usted me asesorará y haremos un equipo. Punto. El éxito no llega solo a nadie. Yo le digo una cosa, con el equipazo que tenía Zidane, hasta usted y yo dirigiendo a ese equipo ganábamos un título, aunque sea la Copa del Rey. Es más, el Madrid y los récords con Zidane, era más por impulso anímico que por juego. Tiene mucho oficio y poco juego, esa es mi frase para el Madrid. Venía de más a menos. O sea, ya la Champions hasta dudábamos si la podía ganar la temporada pasada. Que estaban en jaque. Alvarito, gracias por acompañarnos. Un placer. Siempre como siempre, un gustazo tenerte. Miren. Hermana. Seguimos. Y esto dijo Edgar Casillas. Pensaba toda la vida que la mejor película, la mejor parte 2, era Volver al futuro, era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial, pero no, me equivoqué. La mejor segunda parte es El Regreso. Gracias. Gracias. Gracias.